Hoy el calamar relleno que preparan en el restaurante Sanansa en Ibiza con Pedro y su equipo. Ingredientes en comentarios como sobrasada, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta, ajo, calamar y boniato previamente cocinado. En una sartén caliente añadimos aceite de oliva virgen extra y ahora vamos a sofreír tanto las patas del calamar como la sobrasada que está desmenuzada como el boniato que está cocinado previamente. Le damos un buen meneo y una vez que ya está hecho con cuidado de no quemarnos lo sacamos. Procedemos a rellenarlo con la ayuda de unas pinzas. Los ingredientes de dentro van a ir cocinando el calamar y una vez que ya esté relleno lo vamos a cerrar con un palillo. Llevamos la sartén de nuevo al fuego y vamos a cocinar el calamar por ambas caras. El fuego como veis está medio alto y se debe ir haciendo en su propio aceite. Es importante no pasarse de cocción para que no quede duro. Una vez que ya está hecho lo retiramos a un plato y le vamos a dar unos cortes para apreciar el relleno delicioso. Le damos un poquito de amor con ajo aceite y ya estaría listo.